Hoy vamos a preparar pollo a la coca cola, esto es cocinando paso a paso, y estos son los ingredientes que vamos a utilizar, el pollo podemos comprarlo como lo he comprado en este caso en cuartos, podemos trocearlo, o podemos usar también unos filetes de pollo, como mas les guste, lo que vamos a hacer, lo primero va a hacer salpimentar el pollo, y lo pondremos en una olla, una lata de coca cola, a continuacion le ponemos el tomate frito o pure de tomate, una cajita de aproximadamente 300 gramos o 350 gramos, y luego pondremos 4 cucharadas de salsa barbacoa, lo pondremos a fuego fuerte, tapado, hasta que comience a hervir, y una vez que esta hirviendo ya lo dejaremos destapado para que la salsa reduzca a fuego bien bajito, que sigue hirviendo, aproximadamente unos 30 minutos, tenemos que esperar que la salsa reduzca, iremos mezclando cada tanto para que no se nos pegue, y cuando veamos que la salsa ya esta un poco mas espesa, retiraremos del fuego, ya saben si la quieren mas espesa la salsa lo pueden dejar 10-15 minutos mas, serviremos el pollo con unas patatas gajo en este caso, pero puede ser con arroz blanco, tambien queda muy bien, y la salsita de coca cola por arriba, y ya saben si les gusta denle al like, suscribanse para seguir viendo mas videos de cocinando paso a paso, y ya tenemos listo el pollo a la coca cola, espero que les quede asi de rico, un saludo y hasta el proximo video, muy rico. Gracias. 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 Gracias.